Che, les tengo que mostrar algo muy, muy raro, eh Y se lo dice alguien que está de noche en los lugares Cuando hicimos las fotos del glaciar Prito Moreno se iluminó Se iluminó puntos de luz arriba del glaciar Y hay haces de luz que van como por arriba La luz viaja en línea recta, esos son haces de luces Que están iluminando el glaciar Y que provienen de ninguna parte o de algo, andás a ver, invisibles No sé qué puede ser este fenómeno Se veía a simple vista también, esa luminosidad Muy bien, les muestro la secuencia en imágenes Esta tiene 184 segundos, a las 10 y 20 estaba apagado Esta tiene solo 20 segundos, 10 y 21 estaba apagado Y acá se prendió a las 10 y 25 Esta foto tiene 82 segundos Hice una más larga, que es la que les mostré Que tiene como 6 minutos Y sigue prendido, esta la hice como para ver los haces de luz Que es la foto de las historias anteriores Ahí hago el zoom, como para que lo noten Con las Y desaparece esa luz A los 2 minutos después O sea, 10 y media más o menos Luego desapareció 10 y 36 está prendido 10 y 25 prendido Ya 10 y 21 no Música Música